¡Listo! Todos los días es posible realizar tu sueño de volar. Eso sí, acompañado de un piloto profesional. Es por ello que hoy les traemos una entrevista con Gerardo López, mejor conocido como Péndulo. Estamos en Mérida, en un lugar que se llama Tierra Negra. ¿Cómo la pasas? Genial. ¿Qué le dices a tus amigos? Que se tiren en parapente. Que vengan a volar en parapente, ¿ok? Así no sea el día de su cumpleaños. Y si es su cumpleaños, bueno, ojalá alguien le regale esto que es una maravilla. ¿Qué le dices a tus amigos? Piloto e instructor de parapente, con más de 24 años de experiencia en este maravilloso deporte. Bienvenido a HiStudio. ¿Quién es Gerardo López? Hola amigos, esta entrevista va a ser un poco diferente. Estamos a mil metros de altura en Tierra Negra, en Mérida, Venezuela. Mi nombre es Gerardo, mejor conocido como Péndulo. Tengo ya 25 años trabajando por acá con los vuelos en parapente, como instructor. Y bueno, con otras actividades de aventura que ofrece la ciudad de Mérida a toda esa gente que nos visita. La escalada, el cañón y muchas aventuras que se vive por acá. Ciclismo de montaña, excursiones. Bueno, de toda esa cosa que quiere hacer la gente en las vacaciones, ¿ok? Vale. ¿En qué consiste el vuelo de parapente? Que bueno, el parapente es una de las formas más prácticas de hacer el vuelo libre, ¿no? Se puede ir con un bolso, desplegar una vela en una montaña y echar una carrerita en contra del viento y hacer un vuelo planeando a un punto donde queramos termizar. Es algo bien sencillo. Se puede hacer ya como algo de turismo o como competición, como deporte o simplemente algo de placer. ¿Qué equipos se necesitan para este maravilloso deporte? Tenemos varias cosas. Tenemos un arnés que es donde va el piloto. Ella va a volar ahora conmigo, está celebrando su cumpleaños. ¿Cómo es que te llaman? Angeluz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada. Ok, bueno, vamos a mostrar un poquito cómo es el equipo. Es una silla muy cómoda en el aire con unos anclajes para sujetarse al parapente. En esta parte de acá, muy importante, va el paracaídas de emergencia. Se accionaría alando esta anilla acá. Solo en caso de que, bueno, pase algo que salga de la seguridad, usamos el paracaídas. Para el vuelo tándem, que es cuando vienen las personas a volar por primera vez con un piloto, usamos dos sillas. Esta es un poquito más liviana. Y va a ser muy cómoda para la persona una vez que despegue y va a quedar así sentado. Acá tenemos las líneas. La gente dice, wow, pero esas líneas tan finitas. Realmente viene siendo como una cuerda de escalada, ok, que aguanta bastante peso en fuerza. Así unimos la silla con la vela, que es el perfil aerodinámico. Es esta tela, una doble superficie que se infla y permite planear. Para despegar, vamos a ir en contra del viento y levantando la vela empezamos a flotar. Vale. Aquí vemos, vamos sentados en un arnés, que es como una silla, conectados a un separador, ¿verdad? Acá, uno en cada lado, en el caso de que es un parapente tandem, para volar personas. Conectamos con las líneas a la vela que se ve arriba, que es el perfil aerodinámico que nos hace volar. La tela es algo que se llama Skytex, una tela estudiada para hacer un perfil bien liviano y bien seguro para volar. Las líneas, hay diferentes materiales parecidos al Kevlar y son muy resistentes. De todos los arnés y en la parte posterior tenemos un paracaídas de emergencia, ¿ok? Todo eso, en conjunto con un buen piloto, hace que todo salga muy bien, ¿ok? ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que viste un parapente? La primera vez que yo observé el vuelo libre fue con los ícaros, el ala delta, el que es triangular, con una estructura. No existía el parapente, pero por vivir acá en las montañas de Mérida, pues, era el sitio indicado para hacer este tipo de vuelos. Bueno, podrán imaginarse qué sentía uno cuando veía que bajaban volando desde el teleférico, qué sé yo. Perseguía a esa gente para ver dónde aterrizaban y ver cómo era todo eso, ¿no? A medida que fuimos creciendo, pues, bueno, ya nos involucramos más en el medio. Apareció el parapente y, bueno, fuimos como flechados de una vez por la actividad. ¿Por qué y cuándo comenzaste? Mis comienzos con el parapente, bueno, al ser uno de Mérida y de estar en estas montañas, pues, siempre había que ir a hacer todas las actividades que brindaba, ¿no? La ciudad, una de ellas fue el parapente. Una vez que vimos eso, quedamos flechados y, bueno, ya tengo 25 años. En un principio, pues, ayudabas en las escuelas y luego, pues, te daban oportunidades de participar, pues, de aprender un poco hasta, bueno, hasta llegar a ser un instructor como soy hoy día, ¿ok? Desde muy chamo, pues, bueno, cuando comenzó el movimiento del parapente, yo me acercaba a las escuelas, a las primeras personas que empezaron a hacer el parapente acá y, bueno, tratabas de colaborar, ayudar a cargar los equipos, todo eso y poco a poco, pues, te daban la oportunidad de ir aprendiendo cada día, ¿no? Y, bueno, ya, pues, son 25 años después de todo ese aprendizaje. Habían ciertas escuelas, ese sede de Caracas que tenía aquí, su sede, con el instructor Manuel Afonso, quien me enseñó y, bueno, aquí estamos. No fue solo un capricho de aprender y ya, sino, bueno, ha sido parte de mi vida el hecho de haber aprendido acá. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus primeros pasos. Pues, bueno, comenzamos sobre todo acá en Tierra Negra, que es un sitio muy seguro para volar. Cuando eres principiante, a medida que ibas agarrando más experiencia, podías volar por todas esas montañas. Y, bueno, ya, hacer vuelos de distancia, estar más tiempo, tener más conocimiento de las condiciones para ir avanzando en lo que es el aprendizaje de volar. Hoy vuelas con total dominio parapentes de alto rendimiento. ¿Cómo fue que llegaste a ser el piloto que eres hoy? Para explicarte la evolución en el parapente, pues, bueno, un piloto que vuela constantemente, va aprendiendo bastante rápido y sí es necesario a veces cambiar de vela. Las velas vienen por niveles y ya luego quieres una vela un poco más rápida, que gire mejor, hasta llegar a las velas de competición, que son bastante rápidas, mucho performance, pero son más técnicas para conducirlas. Eso es lo que se va aprendiendo, ¿no? Después tienes gran dominio para aterrizar, para despegar, para hacer los giros en el aire. Así es la evolución. Desde alguien que vuela algo muy seguro hasta una persona que ya quisiera competir, ¿ok? En mi caso, bueno, desde que comencé, no paré. Seguí volando todo el tiempo. Y, bueno, fuimos aprendiendo muchas técnicas, volando en diferentes sitios. Hasta llegar a ser, bueno, un piloto, un instructor y un tándem como estoy el día de hoy, ¿no? Es necesario ser muy consecuente en esta actividad. Muchas personas tienen temor a arriesgarse a hacer este tipo de deporte porque piensan que es algo inseguro. Háblanos de la seguridad en este deporte. Con respecto a la seguridad, pues, estamos todos afiliados a una federación a nivel nacional y a las asociaciones en cada ciudad. Tenemos una licencia que dice el nivel del piloto. Puede ser principiante cuando nomás hace el curso, después viene avanzado, experto, piloto tándem, monitor e instructor. Esos son los niveles. Cuando uno va a una actividad como esta, puede exigir una licencia y así, pues, sabes con quién vas a trabajar en el caso de que vas a volar también. Para nosotros, pues, se nos exige cuando vamos a trabajar o cuando vamos a competir. Eso hace que la actividad sea bastante segura porque los pilotos están regulados y seguimos una normativa. Unas reglas siempre van a hacer que todo sea bien seguro, ¿ok? ¿Qué vela usas hoy día? Bueno, hoy día, después de tantos años volando, decimos que volamos diferentes tipos de velas. Esta, por lo menos, que tengo acá es la de trabajar, que es un parapente más grande para dos personas. También hay parapentes ligeros, donde haces una caminata a la montaña y bajando, pues, usas un parapente ultraliviano para que no cargues mucho peso subiendo. Otro tipo de parapente que utilizamos es parapentes para competir. Un poco más alargado, con más performance, que te da más velocidad y más planeo para hacer largas distancias, ¿no? En competición, que es como una carrera, ¿no? Y otro de los estilos que es novedoso es las velas para el estilo libre, para hacer maniobras. Son un poquito pequeñas y muy ágiles. Y también tenemos otros que son mucho más pequeños, que es el speed flying, que pueden haber visto ahora algunos videos donde van muy, muy rápido por una ladera. Y seguirán inventando nuevos tipos de parapentes que nos den cosas más agradables. ¿Cuál ha sido tu vuelo más largo? Bueno, una vez que aprendes, parece que es como una fiebre que te da y quieres volar cada vez más tiempo. Luego de que ya sabes un poco más, quieres hacer distancia. Esa es una de las preguntas. ¿Cuál es el vuelo más largo? Por lo menos acá en la ciudad, el vuelo más largo que he hecho es en la cordillera norte, desde la trampa hasta el astrofísico, lo que vienen siendo 70, 80 kilómetros en línea recta. Vuelo maravilloso. Sales desde una zona que es bastante árida y llegas al páramo con trailejones. Están las cúpulas del observatorio. En otros lugares que es llano y eso, se pueden hacer distancias más largas, más de 100, 200 kilómetros por una vela de parapente. ¿Cuáles son tus zonas de vuelos favoritas? Ok, podemos decir que Tierra Negra es uno de mis sitios preferidos. Acá en la ciudad de Nerea tenemos varios sitios. Hay vuelos del teleférico, por la cordillera norte, Loma de Los Ángeles, que son quizás los más conocidos porque ahí se desarrollan las competencias en Loma de Los Ángeles. Cada año hay un campeonato nacional. El parapente yo digo que, bueno, el mejor lugar para un piloto es un nuevo lugar, un sitio nuevo donde vas a ir a conocer cómo se vuela allí, cómo se ve desde arriba y vas a conocer a su gente y nuevos amigos. ¿Cuánto tiempo al día dedicas al vuelo? El tiempo, bueno, yo le dedico bastante tiempo a esta actividad ya que estoy siempre trabajando con el parapente o volando por placer o a veces vamos a algunas competencias. Entonces, bueno, diría que todos los días, todos los días de mi vida estamos en algo involucrado con el vuelo, ya sea trabajando, volando pasajeros o descubriendo un sitio nuevo. Es algo fascinante. Por eso no cuesta mucho dedicarle todo el tiempo. ¿Te gustaría encontrar en un mismo portal web videos, fotos, arte, variedades, noticias, series, canciones y estrenos? Hayestudio.es los trae para ti. Regístrate y comienza a interactuar según tus preferencias, sin importar horarios o distancias, dentro de una comunidad virtual que combina talentos y el mejor entretenimiento. Hayestudio.es La conexión al éxito a través de tu talento. Ok, amigos, continuamos la entrevista desde el aire. Estamos en Tierra Negra. Es el lugar que todos conocen de famoso, pues, de vuelo. Acá está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Está en el cañón del río Chama. Tan solo a unos 50 minutos del centro de la ciudad de Mérida. Es el lugar predilecto para hacer los vuelos con los pasajeros o para los principiantes también. Aunque cualquier persona puede venir y relajarse haciendo un soren bien suave acá, ¿ok? Las condiciones, buenas condiciones, más de 300 días al año, ¿ok? Así que si usted es piloto, tiene que venir a probar volar en Tierra Negra. Y si es una de estas personas que quiere volar en tándem, pues, este es el lugar indicado. ¿Qué opinas de las regulaciones actuales con respecto a la certificación de pilotos de parapente? Con respecto a las normativas, pues, bueno, para poder volar hay que hacer un curso. De una vez vas a obtener una licencia y es por niveles. Principiantes, avanzados, expertos, monitores, instructores, pilotos, están en todos esos niveles. Eso hace que la actividad sea muy segura. Hay ciertas regulaciones. No puede venir a volar cualquier persona. Tenemos la federación a nivel nacional y las asociaciones en cada estado. Eso hace que nuestra actividad sea bien segura, ¿ok? ¿Te encuentras en Mérida, Venezuela? Uno de los estados más turísticos de ese país. Cuéntanos del parapente como actividad turística. Digamos que el parapente, cuando aparece por acá, en la ciudad de Mérida y Venezuela, pues, no era algo turístico, era algo más bien deportivo. Siendo Mérida una ciudad turística, si al aparecer un parapente para volar otra persona, un tándem, va el piloto y el pasajero, sí fue acá como donde más tuvo cabida, porque ya había el sitio Tierra Negra, que era excelente y muy seguro para volar. Escaló muy bien. Sigue siendo una de las actividades de aventura que tiene más aceptación acá para los turistas. No puede volar desde un niño muy pequeño hasta una persona bien entrada en años y todos lo van a disfrutar con mucha seguridad. ¿Qué es un vuelo tándem y qué preparación debe tener la persona que te acompaña? El vuelo tándem quiere decir que van dos personas. Una persona que es el piloto, que conduce el parapente y en otro arneje alante, una persona que, bueno, sin tener conocimiento de la actividad, sin comprar equipo en general, puede hacer un vuelo y probar cómo es esto del vuelo libre. Eso es lo que quiere decir un vuelo tándem o biplazo. ¿Qué recomendarías a cualquier persona que desee iniciarse en este maravilloso deporte? A todas esas personas que quieren venir a probar esto del vuelo en parapente, les recomiendo, bueno, que busquen un instructor certificado y todo saldrá de maravilla. Siguiendo las normas, todo sale siempre bien. En mi caso, la página es parapentemérida.com. Ahí les vamos a atender de maravilla, ¿ok? ¿Qué opinión merece para ti High School? Cuando me contactaron los muchachos de High Studio Social Network, pues bueno, es bien gratificante, ¿no? Que veas que tu trabajo se está proyectando a ese nivel, que te buscan para hacer una entrevista, para sacar, bueno, información de lo que estamos haciendo. Desde ahí he visto todos los reportajes que han hecho y me parece excelente. Un montón de gente con una calidad en este país. Bueno, es lo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿ok? Para todo el equipo de High Studio Social Network, fue un verdadero placer realizar esta entrevista. Ahora te regalamos unos minutos con las cámaras para que invites a esta maravillosa aventura de volar. Bueno, muy agradecido por la gente del programa Entre Talentos y la gente de High Studio Social Network, que está impulsando, pues, toda esa fuerza de la gente que está trabajando en este país para mantener todas estas actividades y que la gente pueda disfrutar para llevar esos deportes al máximo y, bueno, este país adelante, ¿ok? Bien, amigos, hemos llegado al final de este maravilloso espacio Entre Talentos. No olvides darle me gusta, comparte, comenta y suscríbete a nuestro canal para que puedas enterarte cuando llegue un nuevo talento a High Studio. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hola, amigos, estamos en Mérida. En esta ocasión estamos haciendo algo diferente. El amigo Oscar allá abajo va a saltar a unos 700 metros en paracaídas, ¿ok? ¿Cómo va todo, Oscar? ¡Vino! ¡Ve a este aterrizadero! ¡Dime! ¡Ve a la derecha! ¡90 grados! ¡3, 2, 1, go! ¡Suelta! ¿No? ¿No abrió? Ah, sí. Sí, sí. ¡Uy! 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 Bueno, no dejen de visitar Mérida, cosas como estas lo que van con la boca abierta, ¿ok? ¡Espectacular! Si quieren saber dónde es la movida, www.parapentemerida.com, ¿ok? ¡Chao!